8 de la mañana, 16 minutos, 23 grados, 5 décimas la temperatura a esta hora. Vamos a volver a Ecuador, que está viviendo una situación muy complicada, Mara. Todo surgió a partir de aquella toma de un canal de televisión. Digo, a ver, ese fue una especie de detonante. Lo que ha sucedido fue que luego distintas organizaciones criminales han salido a las calles y lógicamente el gobierno de Daniel Novoa, con todos estos focos, también ha sacado el ejército y las fuerzas armadas a la calle para tratar de combatir esta situación e incluso ha determinado un estado de excepción. Lo que estamos viendo ahora es que cientos de soldados ingresaron puntualmente a la prisión de Cotopaxi, en el centro de Ecuador, luego de la represión del gobierno contra las cárceles para restablecer el orden después de la crisis de los rehenes. Soldados, policías, perros adiestrados y tanques ingresaron a las instalaciones del penal de Cotopaxi como parte de los operativos en los centros penitenciarios del país. Imágenes en las redes sociales compartidas por las fuerzas armadas ecuatorianas mostraban a prisioneros sin camisa, arrodillados y con las manos en la cabeza mientras soldados armados ingresaban a las siete cárceles que fueron escenario de una crisis de rehenes que terminó el sábado 13 de enero por la noche. Los rehenes, que según la agencia penitenciaria SNAI, eran 158 guardias y 20 empleados administrativos estuvieron retenidos desde el lunes pasado en al menos siete prisiones antes de ser liberados.